Hola a todos, de nuevo aquí en Radio Distractor, en este podcast de Juancho Parada, que también se distribuye o se comparte por eltiempo.com en el blog. Esto le pasa a Distractor y por YouTube. Ahí van a encontrar las entrevistas a artistas y a protagonistas de la cultura en nuestro país y a nivel internacional. Y el día de hoy, pues tengo la fortuna de entrevistar a un artista colombiano, muy joven él, que está rompiéndola con un sencillo, bueno, tiene una trayectoria musical ya importante, pero en este momento la razón por la que está con nosotros es porque va o está en lanzamiento o en promoción de la canción Solo en mi ventana. Es una canción romántica, o por lo menos con tintes románticos, pero él no es necesariamente un baladista. Tiene también su sabor por los laditos, también quiere llegar a este público que busca sonidos y letras un poco diferentes a lo que es acostumbrado dentro de los géneros, digamos, más asociados a lo urbano o algo quizás un poquito más vanguardista. Entonces, me parece interesante conocer el trabajo de Sotomonte y lo tengo hoy en este programa, en el día de este mes, que estamos en muchos lados en el mundo. Van a celebrar en estos días San Valentín y me parecía también importante tener un poco también este contexto. Y por eso le doy la bienvenida a Sotomonte. ¿Cómo estás? Bienvenido a Radio Distractor. Hola, Juancho. ¿Cómo estás? Un saludo para toda la gente de Radio Distractor. Y nada, para mí es un gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Bueno, ya vamos a comenzar un poquito por el final, porque en este caso uno dice, wow, llegas a un momento en el que incluso ya apareces en la segunda edición de Rompe Colombia, entras en Finalistas, empiezas a publicar este sencillo, digamos, hace realidad muchas cosas y creo que eres muy joven, ¿no? Sí, 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 tengo 22. Imagínate, o sea, en qué momento, bueno, y eso es algo que por ahí me gusta mucho preguntarlo. Alguien tan joven, ella como que no sé cómo se preparan ustedes para la fama así, que cuando llega de repente, ¿cómo es ese momento y cómo se sienten cuando llegan a ese punto? Bueno, pues yo creo que nadie está preparado para la fama. O sea, creo que eso es algo que se va aprendiendo y como que va mucho con los principios de cada quien, ¿no? Como cada quien tiene unos valores y uno recibe las cosas dependiendo de los valores que uno tenga, ¿no? Entonces, pues, la fama, la fama es una sola, depende de cómo, depende de ti cómo te afecta, ¿no? Entonces, yo creo que es mucho trabajar en uno. Bueno. Buenísimo. Sí, la humildad, todo eso, pues. Claro que sí. Y ahora entonces, como ya sabemos que de ahí es que no te deja nublar la cabeza el éxito, vamos ahora sí hacia atrás. Siendo tan joven, desde luego, uno empieza a imaginar qué te, digamos, te motivó a descubrir la habilidad musical, qué te gustaba escuchar, cómo te apoyaba tu familia, cómo fue ese proceso para empezar a formarte como artista. Bueno, pues yo recuerdo que desde mi pequeño, o sea, te estaba hablando cuando tenía que como cuatro años. O sea, hace nada. Sí, hace nada ya. Cogía las ollas de la casa y o si de repente había una guitarra enfrente, pues me quedaba embobado viéndola y quería tocarla y siempre quería como hacer algo de música y siempre me gustaba cantar y eso. Y mis papás vieron eso y les agradezco mucho porque, pues, cuando tenía seis años me metieron en un colegio musical y en ese colegio era obligatorio tocar piano y aparte podías tocar, bueno, otros instrumentos como flauta, violín, cello, pero yo escogía el saxofón. Entonces, pues, desde los seis toco piano y saxofón y, pues, imagínate uno tan niño como recibir tantos estímulos musicales y, pues, más si es algo que, no sé, como que yo siento que nací mucho para esto, ¿no? Entonces, me desarrollaron muchas cosas y, sobre todo, pues, me gustaba muchísimo. Era un gran pasatiempo, era un gran pasatiempo y duré toda la primaria teniendo ensayos de orquesta y haciendo como conciertos de orquesta sinfónica, pues, infantil, obviamente. Y así fui creciendo un poco. Mis papás siempre me han apoyado con la música, desde siempre. Y ya, realmente, siempre he tenido como el apoyo de mi familia. Obviamente, siempre se siente ya cuando uno está grande, pues, como, bueno, pero, ¿de qué va a vivir? Me hicieron esas preguntas y todo, pero, pues, nada, ya es como, ¿a quién? Además, bueno, me contabas fuera de micrófonos que eres de Ibagué. Y de Ibagué, por lo general, se le conoce como la capital musical de Colombia. ¿Qué tan cierta es la leyenda? No, eso es demasiado real, eso es muy real. O sea, y ni siquiera es como porque sea la ciudad con más industria musical y nada por el estilo, pero es que culturalmente en Ibagué todo es música, ¿sí? O sea, y pues más yo que crecí en ese ambiente, todos los años había conciertos, festivales de música colombiana, tríos de cuerda, bambuco, o sea, como que yo crecí escuchando toda esa música y sobre todo, más que escuchando, tocando, porque yo escuchaba, yo tocaba, pues, las composiciones de Lucho Bermúdez, música típica colombiana, pues, entonces siento que por eso en mis raíces está mucho el Tolima y la música de aquí de Colombia. Bueno, pues eso es, bueno, incluso encontrar personas tan jóvenes que tengan esa, hayan tenido contacto, afinidad o conocimiento de las raíces de la música colombiana es bastante estimulante porque, pues, hoy en día no es muy fácil que alguien la reivindique. Pero, y en ese proceso, claro, empiezas a mirar, bueno, vas a ser solista, estuviste en alguna agrupación antes y en ese caso, pues, ¿en qué momento dices, no, ya es hora de tener un proyecto propio? ¿Cómo fue esa decisión? Bueno, pues yo toda la vida estuve como siempre en proyectos, ¿sí? Sí, o sea, yo tocaba, todos los diciembre tocaba novenas, como con el grupo que teníamos allá en Ibagué, en el colegio también, ya en bachillerato, estuve todo el bachillerato en la banda del colegio y tocaba varios instrumentos y tocaba en cualquier misa que se inventaran, tocaba yo. Entonces, siento que siempre estuve como muy rodeado de un espacio para poder tocar, ¿sí? Siempre tuve la oportunidad de poder tocar en todos lados, entonces, ya cuando crecí un poquito más, en el 2016, pues, tenía una banda que se llamaba Mateo Sotomonte, o sea, con mi nombre, cero creativo. Pero era marca, ¿no? Al fin y al cabo. Sí, era la marca, era la marca. Y con esa banda le abrimos el concierto a Manuel Medrano, a Sebastián Yatra. O sea, mi papá, pues, afortunadamente en esa época hacía conciertos, ¿sí? O sea, como que estaba muy metido en el mundo de la producción de eventos y él, pues, me ayudaba con todas las fuerzas para que yo pudiera tocar y todo y afortunadamente así se dio y teníamos un gran producto, ¿no? O sea, yo era un pelado de 14 años que estaba abriéndole a Medrano con su banda, que también era un pelado de 14. Y, pues, es una gran responsabilidad porque, pues, no podemos quedar mal. O sea, si quedamos mal, mi papá queda mal y todo el mundo queda mal y, pues, horrible, ¿no? Pero, pues, asimismo también teníamos como la responsabilidad de hacer algo bueno y, sobre todo, pues, por gusto, ¿verdad? O sea, nosotros nos disfrutábamos muchísimo cada ensayo, cada momento de tocar. Claro, y además me imaginaba yo la locura de, bueno, como por el faranduliar, siendo tan joven, viajar, conocer lugares nuevos a esa edad tan corta. Sí, total, total. O sea, yo salía del concierto de Medrano, cuando la abrí ese concierto, yo me acuerdo que ahí fue como mi primer, mis primeros 15 minuticos de fama, pues. O sea, como que esos 15 días después del concierto ni mal me podían fotos por donde sea. Hasta firmé autógrafo y todo, o sea, empecé a ser un niño. También era muy loco eso. Y ya después fue pasando el tiempo, salí del colegio, me gradué de 11 y me fui para Bogotá para estudiar producción de audio, sí, es como ingeniería de sonido. Y ahí como con ingeniería de sonido, pues complementé muy bien toda la parte de la producción musical y como que me volví bueno en la parte técnica. Y siento que eso es demasiado importante, pues sobre todo un cantante necesita saber qué es lo que está haciendo, ¿no? Y excelente decisión, además, haberte formado. Sí, 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 sí. Y pues, o sea, no me gradué. Pero la verdad me sirvió muchísimo. Porque es que en el proceso, pues, llegó pandemia, ¿no? La famosa pandemia del 2020. Y en esa pandemia, pues, yo, a mí mis papás me dijeron como, bueno, pandemia, devuelva ese poivagué y acá todos somos felices. Y yo como, no, que la verdad no me pienso devolver. Porque, o sea, como que yo empecé a trabajar en un estudio, pero pues era trabajar muy entre comillas, no ganaba nada de plata. O sea, era como el man del estudio me dijo, pues, yo le doy la oportunidad de que venga y trabaje acá. Y pues, el día que llegue un cliente, pues, le pago. Y ya, me pagaba como 100 mil pesos por hacer una canción, 200 mil pesos. O sea, nada. Y, pero lo que sí tuve es que empecé a trabajar todos los días. Hacía una o dos canciones al día, literal. Entonces, me empecé a volver muy bueno a la hora de producir. Y lo que más me, o sea, yo ahí ni siquiera cantaba todavía como en forma. O sea, solo en la ducha. Y, pues, me gustaba hacer musiquita y todo, pero como que no se la mostraba a nadie. Pero ya después, hubo un día de pandemia que me dejaron salir. Porque en el estudio eso era, mejor dicho, era trabaje, trabaje, trabaje. Y yo decía, no, me voy. Y me ponían problema. O sea, era un poco tóxica la vaina. Pero, pues, digamos que me sirvió muchísimo para tener mucha disciplina, ¿no? Entonces, un fin de semana en el que me fui para mi casa, ya cuando se calmó, bueno, como dos meses después del encierro total de todo el mundo. Y en mi casa hice tres canciones. Ya como, porque yo ya me había vuelto más bueno para hacer instrumentales y todo. Y esas tres canciones me gustaron mucho y me di cuenta que, pues, era bueno para esto. Para hacer música yo y para cantar y todo. Entonces, yo dije, bueno, pues, vamos a empezar. O sea, y a finales de 2021 saqué mi primera canción, que se llama Promesas. Y ya hay el resto de esa historia, pues. No, pues, buenísimo. Imagínate, además que en pandemia, bueno, las circunstancias de todos fue montar, como trabajar en casa, trabajar en línea con los demás. O sea, creo que también la música viró un poco a eso, ¿no? A trabajar con lo que tienes y con la gente más cercana, ¿cierto? Total, total. Sí, además, nunca estuve solo. O sea, en el proceso también conocí gente, conocí productores. Yo ahorita trabajo muchísimo de la mano con un productor que se llamaba Pradash. Y él es de Espinal, allá del Tolima también. Y nos conocimos en Bogotá cuando estudié. Y desde ahí como que hicimos una gran amistad. Y a día de hoy todavía trabajamos muchas cosas juntos y tenemos canciones afuera juntos también. Bueno, y en todo este recorrido llegas a este sencillo con el que estamos conociendo tu trabajo musical, que es Solo en mi ventana. Veo que hay mucha inspiración, obviamente personal, pero también de como una invitación a que la gente no le dé miedo a enamorarse. Creo que es la idea de la canción. ¿Cómo surge en este caso el concepto? Y desde luego, pues viene con videoclip, que para mí personalmente, a pesar de que hoy en día no tenga el mismo furor quizás de antes, en el caso de los videoclips musicales, pero se siguen haciendo y es una vitrina importante para que los artistas aún se promocionen. ¿Cómo fue esa experiencia de construir la canción y además hacer el videoclip? Bueno, pues si estás en lo correcto, Solo en mi ventana es una canción como para el miedo y todo este rollo. Pero antes de empezar, quisiera decir como que yo no es que lo planeara antes de, sino que yo primero hice la canción y después me di cuenta como del significado que tenía esa canción para mi vida. Y no solo es esta canción, o sea, hay un grupo de canciones, que de hecho es un EP que voy a sacar ahorita en mayo, que todas salieron así, o sea, como que las hice y por lo que estaba pasando en mi vida, en la vida de Prash, también en la vida de mi combo, pues, como que salieron todas, salió la canción, es como un duelo de una tusa, pero muy bonito y esperanzador, o sea. ¿Cuándo se volvieron buenas las tusas? Exacto, es que ese es el punto, o sea, yo tampoco sé, pero pues yo creo que para mí crecer, como que a medida que voy creciendo me voy dando cuenta de que el dolor es bueno y el dolor es sabroso también, sí, o sea, y como que no hay que tenerle miedo al dolor ni, ah, qué pereza, sino como que hay que afrontarlo porque igual no se va a ir, o sea, puedes amargarte la vida o puedes recibirlo. Y yo siento que solo en mi ventana es un poco este proceso, ¿no? O sea, es como el dolor va a estar, pero igual, o sea, igual eres hermosa, igual te ves precios, igual me encantas y ya, o sea, como que muchas gracias por todo. O sea, como que no sé qué hacer si no estás ahí a mi lado, pero pues nada, o sea, es como lo que más quiero es que estés aquí. O sea, solo en mi ventana es eso en cuanto a la letra, ¿no? Pero también va permeada como con un ritmo que creo yo que es cuando uno queda todo como confundido, porque es como, ok, esto en teoría es una canción triste, pero el ritmo es lo más alegre que vas a encontrar, es como, es como, es que no sabría ni cómo explicarlo, o sea, es algo como muy esperanzador, muy pícaro, es como salir como un aventurero por la vida para mí, es esta canción. Y eso es lo que hicimos plasmar también un poco en el video, ¿sí? Sí, que el video lo hicimos, pues, como todo, lo hago con amigos, con amigos, sí, pues amigos obviamente que saben del tema. Tengo un amigo que se llama Ito, que es director de cine y, pues bueno, como que con él también llevamos a cabo toda la historia. En el video soy un escritor en 1953 y estoy muy frustrado, muy frustrado, y lo único que me quita como esa frustración es mirar por la ventana, porque afuera de esa ventana están mis miedos, están los temores, las esperanzas, está el amor representado en una mujer, ¿sí? Que, pues en este caso es mi novia, que es la que aparece en el video, es mi novia. Entonces siento que fue el primer video en el que me sentí tan cómodo grabando, ¿sí? O sea, todos entre amigos, pues estaba mi novia, que no es actriz ni nada, pero igual la dio toda y salió perfecto. Se grabó en Cajamarca, se grabó, pues, en el Tolima, entonces como que me sentí muy bien en casa, ¿no? Y por eso este video se siente como tan hogareño, tan de la casa. Buenísimo, vea, y qué interesante, además que hayas ambientado el video en una época, en este caso, un video, digámoslo así, de época, del siglo XX, eso me parece bastante interesante y, bueno, hacer un video de esa naturaleza, pues además hay que buscar la locación, tener como el concepto, que todo refleje lo que querías hacer, quedaste, me imagino, súper satisfecho con el resultado final. Sí, total, totalmente, y obviamente siempre hay cosas como que uno dice, no, esto se puede mejorar, esto se puede hacer, pero pues desde el primer video, que ya hemos hecho como cuatro videos, creo, y desde el primer video siempre hay cosas por mejorar y siempre las habrán, o sea, como que yo no sé hasta qué momento vaya a decir yo como, bueno, ya estoy satisfecho con este video, pero pues es que realmente estamos empezando y estamos haciendo el video con el presupuesto que se tiene y se están logrando grandes cosas, entonces, viéndolo muy en general, la verdad sí estoy muy satisfecho con el resultado. No, y además, como decía hace un momento, si el video se sigue utilizando es porque, sobre todo cuando se hace en la locación, en algo que sea muy bonito y que sea turístico, pues es una vitrina. Claro, ¿no? Y el video como que, yo no creo que los videos pasen de moda, o sea, tal vez YouTube pase de moda, pero los videos nunca van a pasar de moda, porque es la manera en la que tú conoces al artista, ¿sí? A no ser que la música se vuelva algo de solo escuchar, pero es que la música también es de ver y la televisión existe, y si no es la televisión, pues es Netflix, o sea, como que lo visual nunca va a morir, el cine nunca va a morir, entonces siento que por eso es tan bonito como todo este mundo audiovisual, ¿no? Y un poco también por eso nos quitamos de hacer, pero es que nunca contemplamos la idea de hacer un video típico de reggaetón, ¿sí? Digamos que hay videos en los que ponemos lip sync, en los que yo canto a la cámara y tal vez estoy bailando y puede que eso sea más del reggaetón como el típico, pero igual siempre es a nuestra manera, o sea, el arte es para uno hacer lo que a uno se le dé la gana, y eso es lo que estamos haciendo. Buenísimo. Ahora mencionabas muchísimo a tu equipo, ¿cuántas personas trabajan contigo? Bueno, pues está... O sea, es que realmente es como... Hay poca gente en el núcleo, pero se extiende muchísimo, ¿sí? Sí, digamos que mi equipo base, base, somos Ito, que es filmmaker, Prash, que es productor, Ángelo, que es mi manager, y Leona, que es mi novia, pero realmente es algo importantísimo en el equipo porque... Y ya, por ejemplo, ya estudia sociología, ¿sí? Entonces, ella tiene una visión del mundo, de la vida y del arte y de todo muy a su manera y muy diferente, ¿no? Entonces, siento que es algo, una parte muy importante, pues que nos hace a todos como caer en cuenta de... Oigan, ustedes no pueden hacer esto, ustedes no pueden decir esto porque esto está mal, ¿sí? O sea, y como que nos hace caer en cuenta de muchos problemas sociales. Y ese es como el núcleo, pero igual y... Y pues, no sé, están las chicas de prensa, está la chica de... O la que hago toda la parte de diseño, ¿sí? Que es una chica de Panamá que se llama Yacel. Están los ingenieros de mezcla que ahorita mismo están en Miami, viven allá, son dos panas que se llaman Sergio y Sar, pues son de acá, pero viven en Miami. Y como que, ¿sí ves? Como que uno se va ahí extendiendo y de la nada el equipo son 20 personas. ¡Eh, buenísimo! Pues además, tú súmale a la gente de la banda que estoy planeando también un show grande para empezar a girar este año. Y ya ahí, pues súmale ocho personas más porque son tres, cuatro de la banda y más todos los ingenieros y el ingeniero de luces. O sea, esto se empieza a crecer de la nada. No, bueno, genial. Es increíble. Entonces, también como... También desde estas iniciativas artísticas, también pues se descubre talento, se apoya, se da trabajito. Pues excelente también. Frente al lanzamiento del EP, de nada es para siempre, bueno, ¿qué perspectivas tienen? ¿Qué han pensado para promocionarlo? ¿Cuándo vendrán shows o toques? ¿Cuál es como lo que se puede contar frente a este lanzamiento? Bueno, pues el EP, la idea es hacer una gira, pero pues la gira será en el segundo semestre. El EP sale el 22 de mayo, por ahora, porque eso siempre está sujeto a cambios, pero por ahora la fecha es el 22 de mayo y nada, pues yo la verdad siempre digo como que no me creo todavía que ya esté haciéndole publicidad y promocionar este EP de nada es para siempre porque, como te dije, solo en mi ventana hace parte de una tanda de música porque yo hago música es por tandas, o sea, así le decimos con el crew. Es como en algún momento, en algunos meses, saco cinco o seis canciones y pues como que la saco con el mood de ese momento, ¿no? Y esta tanda de solo en mi ventana salieron cinco canciones, entre esas pues solo en mi ventana y van a salir las cinco NSP. Esta déjame ir, nada es para siempre, yo no soy de roca, aunque pase el tiempo y solo en mi ventana. Y nada más con los títulos, pues ya como que son historias, son diferentes conceptos y el concepto como más grande, el concepto que más engloba a todos y entonces yo creo que es el de Nada es para siempre, que fue la primera canción que hicimos del EP de Salice con Pradesh. Y Nada es para siempre nos encantó como nombre porque a uno le da mucha rabia que nada sea para siempre, ¿no? Claro, total. Pero a la vez es como lo más hermoso de la vida porque es lo que le da al picante, lo que le da al azúcar. ¿Y qué vendrá después entonces? Sí, total, total. O sea, es que uno no puede controlar nada, uno no tiene que entender nada de la vida, uno solo tiene que vivir y ya. Buenísimo. Y en este momento ya que viene, mientras preparas en este caso lo más inmediato que es la promoción, ¿hay algún sueño, como algún pico al que estés aspirando llegar? ¿Cuál sería como ese gran sueño o ese gran logro al que quisieras llegar con este proceso musical? Bueno, pues ya he cumplido muchos y yo siento que no ha sido como un sueño así que yo le tenga el ojo en la mirada. Pero, o sea, por ejemplo, ya ahorita estamos con 30.000 oyentes mensuales y hace un año teníamos como 8.000. Entonces, pues, les habíamos crecido un montoncísimo en este cortico tiempo. Y, o sea, como que es algo que yo sabía que tenía que pasar eventualmente, pero, pues, ya está pasando. Ni cuenta me di. Y yo siento, siempre que me preguntan por mi sueño, yo sueño mucho con hacer un Movistar, la verdad, con hacer un Movistar Arena y llenarlo, llenarlo todito y cantar ya y salir al escenario y echarme a llorar de... Claro, pero no te loñando. O sea, ¿eres Prozman de líder de cabeza o único dueño absoluto de la plaza? Sí, claro. O sea, es que es muy impactante, yo creo, ver como esa cantidad de gente gritando tu nombre y solo por tu música, ¿no? Entonces, yo siento que ya he cumplido muchos sueños, realmente. Y yo hago esto, tal vez no por la meta final, sino por el proceso tan bacano que es hacer música y crecer como artista. Pues, Sotomonte, muchísimas gracias por haber estado en este capítulo de Radio Distractor. Acá, 2024, nueva temporada. Interesante que la gente conozca, entonces, no solamente el sencillo solo es mi ventana, sino todo el trabajo musical que llevas desde hace un tiempo para que nos recuerdes, entonces, a los que escuchan este espacio, ¿cuáles son las redes sociales, los contactos digitales de Sotomonte? Bueno, hermano, muchísimas gracias, primero que todo, también por el espacio. Y nada, pues, aparezco en todas las redes sociales como arroba Sotomonte, con S pegadito, Sotomonte, guión bajo en Instagram. Y también invitarles a que escuchen no solo en mi ventana, sino todo el resto de canciones que tengo también. No hay solo reggaetón. O sea, no van a encontrar ninguna canción parecida a otra en mi Spotify. Entonces, siento que eso es lo más bonito, pues, que soy un artista como bien versátil en ese sentido. Tengo corridos tumbados, tengo reggaetón como más suavecito, tengo folk como puro guitarrita y letras bonitas. Y nada, como que igual todavía este proceso está comenzando. Pues, yo ya realmente tengo música dos años adelante de lo que ustedes están escuchando. Pero, por eso me alegra muchísimo como ya empezar a sacar el EP y empezar a sacar todas estas canciones que ya tengo listas hace un tiempo. Y nada, pues, que me acompañen en esta gran historia. A ver en qué termina, ¿no? No, pues, estoy seguro que va a ser un camino lleno de éxitos. Aquí desde acá te enviamos la mejor energía para que así suceda y que muy pronto, ojalá, ya empecemos a decir, yo lo tuve acá primero y ya estás por allá en Las Vegas, una cosa así, así, sencillo. A ver, hermano. Así tendrá que ser. Así será. Desde luego a todos ustedes y a todos los oyentes, agradecemos como siempre que vuelvan a tener esta cita con nosotros a través de YouTube, en nuestro podcast Radio Distractor y con nuestro blog en el tiempo, en Esto le pasa a Distractor, en blogseltiempo.com. Ahí nos van a encontrar también cada semana con un tema nuevo. Vamos a tener muchísimas sorpresas este 2024 y, pues, qué agradable tener una de ellas con Sotomonte, artista colombiano. Nos vemos entonces en una próxima ocasión con ustedes, Juancho Parada, también me encuentran en redes sociales como arrobajuanchoparada.nx y en nuestro cuenta en YouTube como Juancho Parada también para que visiten los capítulos anteriores. Muchísimas gracias y nos encontramos entonces en un próximo capítulo de Radio Distractor aquí para juanchoparada.com y para el tiempo. Gracias por ver el video.